Hola, hola, hola a todos mis querísimos loleres, soy Milo77, estamos aquí en Leviagames Joder, Farc, lo iba a decir, es que es la costumbre ya Eh, Pokémon Iberia, episodio 1 Os explico, probablemente vayáis a ver dos series de Pokémon Iberia Dos runs, una mía y otra de BrianGT Una republicana y otra nacionalista, ¿vale? Dejémoslo así y así todos contentos Eh, yo voy a hacer la serie normal Pokémon normales, los que tienen que salir Y él lo va a hacer aleatorio ¿Qué quiere decir? Si él entra a un gimnasio de roca, a lo mejor le aparece un Molter nivel 300 Puede decirlo de alguna manera, ¿no? Tienes que jugar a Pokémon República Estoy jugando a Pokémon República, hombre, por favor Esto es... Bienvenidos a la República Pokémon de Iberia O República Iberia Pokémon Aún no estoy muy decidido Si notáis algo mal en la garganta, es que estoy malo, ¿vale? O sea, si paro mucho, es que me ahogo, poño Así que... Bueno, vamos a comenzar Así que... Vamos a darle Eh... Nuevo juego Creía que estaba... Uf, madre mía, qué puto susto Menos mal que ha sido... Si le llego a dar al botón de grabar Y no llego a moverlo Si le doy al botón de Enter, deja de grabar Y a mí se me cortan las venas Si yo muevo esto... Ah, vaya, si yo muevo esto, sé que se va Ajá Nuevo juego Controles X, C, Z, A ¿Qué? X, C, Z, Z Art Bajo el volumen Ya me diréis Profesor Félix Este es Félix Rodríguez de la Fuente Bienvenido a Iberia Me llamo Félix Rodríguez ¡Joder! Me llamo Félix Rodríguez de la Fuente Pero puede llamar al profesor Félix Espérate, voy a ponerle voces Según me han dicho He dedicado toda mi vida a estudiar a estas criaturas ¿Cuál es ese? Como ves, este Pokémon presenta una variación en características Esto... Es porque la región de Iberia tiene unos ecosistemas muy peculiares No me des más el trostón Cuesta de más Hombre, a ver, yo quiero saber más Cuéntame más Pues poco más puedo decirte precisamente sobre esto Tratas mis investigaciones Quiero saber que... Quiero saber que tiene de especial esta región para producir estos cambios Pasemos a hablar de ti Dime, ¿eres chico o chica? Se dice chique ¿Qué es chique? ¿Qué pasa si le doy a chique? O sea, sé que me tiene una actualización en la que quitaron el... Soy un helicóptero de combate Se dice chique A ver, es que yo soy chico, pero para hacer... Pero esto hay que darle salseo al asunto Así que se dice chique ¿Por qué no me iría? ¿Va? Y el... Y no sé qué más Bajo el volumen Está muy alto Voy a comprobar a ver si está alto o no Está alto Vale, un segundo Vaya, no sé si o si está alto o no No es verdad que lo tengo al mínimo de volumen Pero bueno, vamos a subir un poquito No es verdad que lo tengo al mínimo de volumen Pero bueno, vamos a subir un poquito Se oye bien Vale, gracias Eso estaba esperando Que alguien me contestara Pero como hay veces que no me ve nadie El problema está que yo me estoy quedando sordo Lo siento mucho A ver Tiene que estar un poco alto No me jodas A ver si puedo Quizá puedo bajar el volumen No le puedo bajar el volumen, ¿verdad? El volumen es lo que hay X, Z, Z, Alt Pero si he empezado ¿Por qué me ha echado? Es porque he elegido chique Es porque he elegido chique ¿Por qué no admiten a chiques En su... En su... En Iberia Bienvenido a Iberia Me llamo... Creo que le acabo de cambiar la voz No sé por qué Me llamo Feli Rodríguez Esto lo vamos a pasar Es un aguilucho, ¿verdad? Eso Vamos a probar a ver que no me den más, Dostón Bueno, en ese caso Pensemos a hablar de ti Ah, pues sí, es que Hijo de puta ¿Y cuál era tu nombre? ¿Tu nombre? Ah, Minero ¿Así que te llamas Minero? Sí Mira, Minero Tu madre me ha informado De que te han vuelto a echar del instituto Joder Me ha pedido ayuda Para que te convierta En una persona de bien Ven a verme a mi laboratorio Cuando puedas Una gran aventura te espera En... El mundo Pokémon Va a violar ¿En qué modo de juego lo quieres jugar? Modo normal Modo Nuzloc Modo Semi Nuzloc Infórmame ¿Qué es un modo? ¿Qué es modo Nuzloc? O sea, no No estoy muy puesto en Pokémon Así que ¿Qué es modo Nuzloc? Infórmame En modo Nuzloc Tus Pokémon debilitados Quedan muertos ¡Hostia! Para siempre Si pierdes a todo tu equipo en combate Se acaba el reto Aunque podrás Seguir con tu partida De forma normal Se trata de un desafío extremo Para expertos Que buscan una aventura Emocionante En Pokémon El modo Semi Nuzloc Funciona igual Pero se te permite Resucitar a uno De tus Pokémon Cada vez que superes Un gimnasio ¿En cómo de juego Quieres jugar? Olvidaos de mierdas Vamos a jugar Modo normal ¿Quieres randomizar el juego? Eh... No Y ahora les dejamos Con el tiempo Con Laura Brasero Ay Dios mío Esta semana vendrá Voy a ponerle acento sevillano No sé por qué Una persona del tiempo Que es O sea que Una persona con acento sevillano Siempre es más graciosa Esta semana vendrá Nuestro no es acento sevillano Voy a pasar de ello Esta semana vendrá marcada Por una subida drástica De temperaturas En toda la península Aunque en el norte Seguirá nublado Como siempre Se espera una primavera Anormalmente cálida Nunca habíamos tenido Temperaturas tan altas En esta época del año Desde que se Tienen registros Muchos turistas Ya están aprovechando El puente Para irse de vacaciones Las playas Se han llenado Y es que parece Que este año El verano Se ha adelantado Matías Por Dios Dime que puedo hablar Como Matías Chico que te he dado Ay que no aparece Matías Pinche puta No olviden beber agua Abundante Y tomar el sol Con moderación Y ahora les dejamos Con nuestro super estreno Romance mortal No se lo pierdan Como me muevo A ver Vamos a Familiarizarnos La primera está llena De papel higiénico Joder Las pajas Pero no estaré En la mierda Por los virus Espero que parezca Pero que pereza Por matearlo No puedo poner la tele Vale Con la C Interactuamos Con la X Abrimos el menú Mochila En cine Pokeballs Berries Mail Vale Opciones Esto es el menú De antes Controles Vale Hola madre Ah Por fin despertas Hoy es el día En el que el profesor Félix te va a dar Su primer Porque mi madre Parece una coca Inhumana Aprovecha bien Esta oportunidad Me ha costado Mucho convencerlo No quiero preguntar Pero voy a preguntar ¿Cómo lo has convencido? Menos preguntas Que llegas tarde Te he dejado Un bucata de salchichón En la mochila Para el camino También te he dejado Algo de dinero En la cartera Pero procura No gastártelo En esas Plantas Que estás Joder Hierba Va No te detengas Me voy a quedar Fónico ¿Quién es este? Es Villa Es Villa Dime que es Villa Y ni ¡Ay! Dios mío Ahí está Calice para todos Oye Ando un poco aburrido Últimamente ¿Qué tal si vienes A retarme? Ay que susto Pensaba que era en plan ¿Qué tal si vienes a No sé Mi cabeza en plan De follarme o algo así ¿Qué tal si vienes a retarme Cuando tengas al menos Una medalla en el gimnasio? Vamos a enfrentarnos ¿Verdad? Sí Casa de minero Qué lástima ver los molinos Paraos A ver si sopra el viento Del levante ¡Hombre minero! Escuché que te habían echado Del instituto Y si lo de entrenador Pokémon no te va bien Dame un toque Y te meto de camarero En mi bar Pues como sabía Que iba a decir bar Porque es Y yo Con la entrada Del nuevo gobierno Han cambiado las leyes Para ser entrenador Pokémon Ahora necesitas sacarte Una licencia de entrenador Es una academia En una academia Antes de poder desafiar A los líderes ¡Qué mariconada! En mis tiempos A los entrenadores Nos colgaban dos cojones Nos colgaban Dos cojones Como dos Masters Ball ¡Ay la puta madre! Vacía A ver, espérate Yo es que Yo es piquí inglés Muy bien ¡Vamos! Salchichón El que se ha comido Hijo puta Una cosa es un poco Ilógico Los de república Cuando es una salchina Tres ala De la lucha de España Da igual En mi cabeza Es la república Ibera De Pokémon Últimamente El negocio De navajas No va muy bien ¿Has visto la catarata Del río Mundo? Dicen que se esconde Un secreto Detrás de ella Yo he estado En la catarata O sea A ver No sé si tenía catarata Pero yo he estado En el río Mundo Ah, hostia Estamos en la loceta Y me cago La puta madre Estaba programada Para decir algo Gracioso Pero la gente Se ha ofendido Vale Con un chiste Mal tradicional ¿Te sabes El de dos hombres Llamados no Y yo tampoco? No Yo tampoco Miembro gaviota Hola jóvenes Espero que estés disfrutando De la maravillosa Gestión del equipo gaviota En Albacete ¿Equipo gaviota? Sí Somos una organización Que busca la prosperidad En toda Iberia Las empresas Nos suelen enviar Sobres con Sugerencias Para mejorar la región Si te interesa unirte Tenemos pagos En vez de sobra Quiero decir Tenemos Pokémon De sobra Hay que hablar Con propiedad Vamos a investigar Madre de Dios Esto que es un put Es un borracho ¿Verdad? Esto chico Lleva ya Tres días aquí Joder Alguien avisa A su madre Por favor Voy a Disculpad un momento Voy a poner el chat Del directo aquí Así lo veré Así lo veré O intentaré verlo Como soy diestro Voy a ponerme el chat En el otro lado Chico que me estoy moviendo Piche pendejada Puta madre Vas a elegir A tu primer Pokémon Sabes que elegir Al tipo planta Es de parguelas ¿Verdad? Seguro Toma En mis tiempos Solo teníamos 150 Pokémon Aunque también había algún rojo Diciendo que en realidad Había 151 Pero ella se encargaba El caudillo de Fútbol Casa de Sofía Vamos a ver a Sofía Es que antes Podía ser un helicóptero Pero la gente se ofendió Sujétame a mi tipo planta Que le saco El legendario Al tonto Boyas Ay de verdad Vamos a hablarlo Nuestra hija No es de tener Muchos amigos Menos mal Que estás tú Minero A Sofía Le han echado Del mercadillo Donde trabajaba Le he pedido Al profesor Félix Que haga algo Para motivarla Se la está zumbando De repente ¿Qué es esto? Good Es que no sabes Llamar minero ¿Eres un normal? Ay no me pillas De buen humor No me molestes Vaya Ya tenemos A unas gilipollitas ¿Eh? Por cierto ¿En qué Pokémon Está basado El juego Está ambientado? Mi marido Últimamente Pasa más tiempo En el laboratorio Que en casa Ey minero Hoy tengo marida nueva Recién sacada Del huerto De mi padre ¿Te hace? Un porra Como así Pero que acabo De dejar sordo Alguien El profesor Félix Félix no solo es un gran investigador También dedica su tiempo libre A cuidar de su huerto privado Dice que es un gran amante De las plantas Me da miedo Pero quiero ir a ver el huerto Laboratorio del profesor Félix El profesor es un hombre muy ocupado Todos los días a las 7 de la tarde Se encierra en su estudio Para disfrutar De los productos de su huerto A veces incluso sale con los ojos rojos Probablemente de la emoción y gozo Que le produce disfrutar de sus plantas Usamos esta máquina Para curar los Pokémon Veo que a ti no te hace falta Ah minero Eres tú Tu madre me amizó De que vendrías hoy Muy buena mujer Por cierto Tu padre fue un capullo Al abandono Uy Quizás no debería haber sacado Ese tema Todavía tienes Ese trauma reciente Bueno Al lío Te he sacado 3 Pokémon Para que elijas Los tenía en el cajón De mi estudio Muertos de asco Así que por qué no Dárselos a dos A los dos chavales Que quedáis En el pueblo Va Elige un Pokémon ¿Qué Pokémon son estos? ¿Eliges a Kiskit El Pokémon de tipo agua? No Ah pero que Son Pokémon Hechos por el creador En plan de Que no son Pokémon Originales Yo pensaba que sí A Polikin El Pokémon de tipo planta No Mmm Un chucho Un chucho Ya va bastante Eliges a Lugnis El Pokémon de tipo fuego Venga va Obtiene Lugnis ¿Quieres darle Emote a Lugnis? Sí Toma Bueno No has hecho Una mala elección Por cierto Me acaba de enviar Un Whatsapp La madre de esa chica Tan rara Sofía Ya sabes Su madre y la tuya Son amigas de la infancia ¿No? Al parecer Han echado a Sofía Del mercadillo Donde trabajaba Y quieren que le dé Otro Pokémon ¿Por qué no La vas a buscar A su casa Y la traes Al laboratorio Yo quiero que me digáis Algo de mi Pokémon Hijos de puta Aquí estaba Sofía ¿Verdad? No Buenas tardes Disculpen las molestias Buenas tardes Y yo Es que no sabes llamar Minero Eres un normal El profesor Félix ¿Me llama? No me gusta ese hombre Por las noches Me vigila por la ventana Con unos prisma Dice que es mi Que es por mi seguridad Pero no lo sé yo De todos modos Ya tengo un Pokémon ¿Estáis ciegos? No necesito que venga Nadie a darme uno En fin Imagino que mis padres No pararán de darme la vara Hasta que vaya Nos vemos allí Supongo Pues nos vamos Para allá Parece que Sofía Estaba escribiendo Un fanfic De Juego de Tronos Novera de todo tipo Especialmente De fantasía Arbacete Tierra de Tierra Tierra de Hierro Pero bueno Ah vale Pensaba que no había venido Bien Ya estáis aquí Veréis He dedicado mi vida A estudiar a los curiosos Pokémon De esta región Son Pokémon De nueva generación ¿No? A ver Parecen Pokémon De Creados por el creador De Iberia O sea No son Pokémon Que yo conozca Vaya Veréis He dedicado mi vida A estudiar a los curiosos Pokémon De esta región Pero ahora me hago viejo Y prefiero dedicar El poco tiempo Que me queda Al cuidado de las plantas En lugar de estar Dando tumbos Por ahí Por eso he querido Convocar a los jóvenes Del pueblo Para que me ayudaran En mis En mis Joder macho Esto va muy lento Bueno Solo dos habéis acudido A mi llamada El resto Están sacándose Sus carreras Y haciendo algo Con su Hijo de puta ¿En cuál me quedé yo? ¿El último Pokémon Que he jugado? Sí Voy a subir la velocidad Ahora El último Pokémon Que he jugado Fue El blanco y negro Profesor Feliz Antes de continuar Sofía ¿Podrías por favor Pasarme Unos aparatos Que he dejado En ese cajón? No te sorprendas Si encuentras revistas Con mujeres ligeras Se las estoy guardando A un amigo Imagino que se trata De esto Pokédex Estas son las últimas Pokédex Que me quedan El resto Las tuve que empeñar Para cubrir mi deuda Con la mafia Ru Ru Digo Para seguir investigando A los Pokémon Veréis Hoy en día Los jóvenes Tenéis dos opciones Para salir de la miseria O os hacéis youtubers O recorréis la región Con vuestros Pokémon Como aquí en Albacete Apenas llegan Tres megas de internet Creo que os saldrá Más rentable Lo segundo Pero para eso Creo que se necesita Una licencia de entrenador Si os acercáis A la cadena Del Palmeral Podéis haceros con una Sin demasiadas dificultades ¿Y tengo que salir De Albacete Para eso? ¿No me lo puedo sacar Haciendo Un cursillo online? No sé Es así mujer Os vendrá bien Viajar un poco Os servirá para madurar Y conocernos mejor Ya que estáis ¿Por qué no echáis Un combate Para probar Los Pokémon Que os he dado? Si no hay más remedio No he combatido En mi vida Esto va a ser un desastre Te voy a partir La cara En dos Voy a bajar el volumen A esto Porque es que Me estoy quedando Sordo yo Entrenadora Sofía Quiere luchar Entrenadora Sofía Envía Kiss-Kite A ver ¿Qué movimiento Usa ahora? Piruleta Te elijo a ti Que puñetazo más pegado Lijo puta Ay que no Que me he equivocado Primo O sea Para mí jugar a Pokémon Darle a los botones Os aviso Y ya está El quis-Kite enemigo Se ha depilgado Piruleta Ganó 97 puntos De experiencia Subió al nivel 6 Bueno No está mal Si ya lo sabía yo Minero se lleva 300 por ganar ¿Veis? No está mal Para unos novatos Tenéis madera De entrenador Me hago ya Espero que consigáis Grandes logros Recordad Debéis comenzar Consiguiendo una licencia De entrenador En el Palmeral Os proporcionaré Un mapa Y algunos objetos Iniciales Además podéis curar A vuestros Pokémon Usando la máquina Que hay a vuestra derecha Anda Tirad ya Que este viejo profesor Tiene muchas cosas Que hacer Minero encontró Mapa Minero puso mapa En el bolsillo Kay y James Si fuera random Te hubiera partido La cabeza O puede ser Ajá A la curamelo ¿Dónde está mi agua? Estoy bien Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Me estoy Me estoy bajando La puta silla Macho Yo con este hombre He hablado ¿No? Sí ¿Por aquí? Ruta toledana ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Madrid Valencia Valencia Sí Verá el juego de macho Supongo este Un mapa muy útil Que puede consultarse En cualquier momento Y que además Te indica Dónde se encuentras Mira Andorra Donde nos iremos a vivir Cuando se hagan famosos No te creas Aunque me hiciera famoso Y comprar una pasta Yo me quedaría aquí Oh vaya No puedo avanzar Probamos O sea Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo En Valencia Incluso un cuarto O sea Yo no me muevo De mi pueblo ¿Para qué? Con lo gusto Que estoy yo aquí Aquí no me conoce nadie Luta manchega Supongo tendrá que ser por aquí Porque si no Llamaré al diálogo ¿Quién es el diálogo? Sancho Mire vuestra merced Que aquellos de ahí No son gigantes Sino molinos ¿Qué voy a hacer con mi señor? Si apare... Si apareciera un entrenador fuerte Podría disuadirle de su locura Me pasa chaval Me pasa chaval ¿Te acuerdas de los telepis cuando el gitano le dice al perro a por las bolas? Pues por ese es... Por ese es diálogo Tú no es en la facha, ¿no? Joder Empezamos bien el juego, macho Un perro fla... Ah, pero... Pero flauta Dani quiere luchar Pero flauta Dani envía a Lilliput Piruleta, te elijo a ti Luchar Arañazo Ya para tu casa Te voy a sacar todas las perras que llevas encima, hijo de puta Ale ¿Pokémones? Ascuas Nah, está bien, está bien No, ahora tendré que buscar trabajo Minero se lleva 108 euros por ganar Con el equipo Pablemos esto no pasaría Me hace gracia, pero bueno No, es que no tenemos Pokéballs, ¿verdad? Marip Un Marip salvaje Piruleta, te elijo a ti Este era tipo eléctrico, ¿verdad? Mochila Ah, tengo tres Ya está O sea, tengo Pokéballs y puedo No, 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 no Mira, como dio esto, os lo juro O sea, yo me acuerdo cuando estábamos jugando O sea, cuando jugaba yo a esto Eh... Usaba... El repelente Porque no quería encontrarme con ningún Pokémon Filio de puta Ah, me han dado los ataques No me voy a quejar Supongo Antiparaliz Puso antiparaliz en bolsillo en mochila Ah, no, medicina, perdón Hostia, minero Te vas del pueblo Entonces te vendrá bien saber Que los Pokémon que en otras regiones Evolucionan por intercambio y método Raro En Iberia lo hacen por nivel Si es que somos la polla Le ha tocado Hostia, puta, el toro dos, Borny Me cago El toro ¿Cómo se llama el toro este de... El Tauro? Academia El Palmar El Palmeral, perdón Tú que miras, friki ¿Quieres un autógrafo? Vamos a enfrentarnos a todo el mundo Hostia, Chony Yanira Me cago en la puta Sentry ¿Otro? ¿Otro? Toma Ni Dolce ni Gabbana Ni Dolce ni Gabbana Soy la más chula de la raza gitana Minero se lleva 128 Este juego se habrá llevado muchas bofetadas ¿Para dónde está la academia? ¿Para dónde está la academia? Hostia, que sea por aquí Me estoy quedando Me estoy quedando mal, eh O sea, pero mal de mal Llegamos 34 minutos grabando Yo que pensé que jugaría Pokémon en directo Te lo juro Eh ¿No sabés que este bosque es muy peligroso? No podemos dejarte pasar Hasta que tengas la licencia de entrenador Vale, me van a decir todo lo mismo, ¿no? Ay, de hecho, se me ha olvidado Perdón Academia del Palmeral Formamos a los futuros maestros Pokémon Esta academia ofrece licencias de entrenador homologadas en En toda la Unión Europea Aunque los exámenes suelen ser facilillos Y muchos se quejan De que hasta el más tonto se la puede sacar Vamos a investigar un poco Si te Si te encaminas al norte Llegarás a Valencia Pero si eres un entrenador novato Te aconsejo que pongas rumbo al sur Ahí los gimnasios son más fáciles Las putas ciudades del sur Como siempre Bajando nuestra media de calidad En gimnasios Joder, macho Esto cada vez Venida al centro Pokémon Hacemos milagros sanitarios ¿Quieres curar a tu equipo? ¡Ajá! Esto llevará un rato Ya está, ¿no? O sea, tengo aquí algo Mira, soy cumplida Vuelve cuando necesites Bien ¿Tú qué quieres? Si quieres puedo evaluar el potencial oculto de tu Pokémon Sí ¿A cuál Pokémon quieres que evalúe? Pues el que tengo Ya veo, ya veo El potencial de este Pokémon es bastante bueno Esa es mi resolución Y es final Adicionalmente yo diría que su mejor potencial Está en su velocidad Es bueno en ese aspecto Esa es mi evaluación Toma ¡Bienvenido! ¡En qué puedo llevarte! Comprar Uff Esto, esto, esto Esto me mola Que flipas Menciones para que libera un Pokémon De las garras del sueño Menciones para que te cura un Pokémon paralizado Pociones para que te cura heridas Restora 50 FPS La musiquita No quiero comprar nada Y vender Podemos vender Tampoco No dudes en volver Visita el centro Pokémon con asiduidad Nunca debes confiarte demasiado Si estás haciendo Nuzlocke En mis tiempos En mis tiempos teníamos Pokémon iniciales de verdad Y no mariconadas para niños, rata Nada como tomar un refrigerio Mientras tus Pokémon se recuperan ¡Oh, coño! Pero vamos a ver Aquí no estaba la Academia del Palmar O sea Uy Esa ha sido mi voz Esa no ha sido la voz de ningún Academy of Ahí va Está en la La escultura de la dama de Elche Tiene más de 2.500 años El equipo gaviota Ha intentado llevársela a Madrid En numerosas ocasiones Pero hemos peleado bien por su custodia ¿Entramos o no entramos? Entramos Academia He tenido que venir desde Almería Pero este año me saco la puta licencia Sí o sí Ya veréis Llegaré a ser el mejor El mejor cabra jamás Cada vez que se presenta más gente Para sacarse la licencia de entrenador Pokémon Incluso es habitual ver a señoras mayores presentarse Ya que no pudieron hacerlo en los tiempos de la dictadura Siempre he tenido a este Mr. Mine Para que me ayude a las tareas de la casa Pero si me saco la licencia También podré usar Usarlo para combatir y defender la casa Si entran ladrones Yo solo digo que los perroflautas Tienen de Pokémon un perro La buena dictadura Que ahí me se vivía No te escupo porque te tengo lejos Primo Me sacaría la licencia de entrenador Para convertirme en una especialista Del tipo volador Me inspira el entrenador Del tipo volador Más fuerte que ha tenido Iberia Este es el nivel Este es el nivel No parece muy animable Pero Mejor no acercarse ¿Y yo dónde me saco la puta licencia? Tengo a Mirals Chivándome las respuestas por telepatía Este año apruebo seguro Con el plan Bolonia Nos obligan a venir todos los días Para escuchar la chapa del profesor A ver si me dan la beca Para pillarme el nuevo Poképone Yo llevo aquí 27 años Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde Donde más suele caer la gente Es en la tabla de tipos Menos mal Que me Que me he hecho una chuleta Has venido a hacer el examen Pilla sitio joven Bien El examen consistirá en 10 preguntas sobre El conocimiento en combates Pokémon Que mago Será necesario no cometer más de 5 fallos Para superar el examen ¿Podéis empezar? Pregunta 1 El tipo bicho golpea super eficaz contra ¿Contra cuál? Venga va Chivadme la respuesta Primos Chivadme la respuesta Hijos de puta Espérate Es necesario llamar a alguien El tipo bicho El tipo bicho Super eficaz Contra ¡Suscríbete! Madre mía Bueno, pues vamos a hacerlo a voleo, ¿no? Como todos saben Creo que se confunde El estado alterado, quemado Hace daño residual y baja el ataque Hace daño residual y baja la defensa ¿Este? Los Pokémon que usan ataques de su mismo tipo Reciben una bonificación de precisión Tienen más probabilidad de crítico Reciben una bonificación de daño El tipo acero es súper eficaz Contra Eh... ¿Rocada y hielo? Pidgeot es un Pokémon de tipo volador Normal volador o volador Hostia, este cabrón ha ido a pillar, ¿eh? No me jodas Danza espada es un movimiento de categoría Física Pikachu evoluciona a Raichu A nivel 30 Antes nos han dicho que aquí se evoluciona por niveles Así que voy a hacer el caso del tipo ese El movimiento de golpe aéreo tiene mayor probabilidad de crítico Nunca falla Necesito un turno de recarga tras usarse Se acabó el tiempo, alumnos Vamos Voy a poner la voz de... De Dumbledore Vamos a corregir los exam... No es la voz de Dumbledore Aspirante minero Has tenido... Joder No has superado el examen Pero el profesor Félix me ha prometido que me daría una muestra de... Sus bellas plantas Si me portaba bien contigo Te dejaré que lo vuelvas a intentar cuando estés listo ¡Que me han echado las mierdas! Voy a tener que pasar el puto examen, ¿en serio? Antes esta habitación era una galería llena de cuadros inspiradores Y profundos Pero los recortes del equipo gaviota Nos han obligado a venderlos todos Tú tienes cara de... De trapacero Así que si durante tus viajes te encuentras con algún cuadro tirado por ahí ¿Por qué no me lo traes? Por supuesto que recompensaría debidamente Va bien Ocho fallos, tío Ocho puto fallo No, en serio, ayúdame Porque esto es horrible Chivame las respuestas Te jodes Podéis empezar El tipo bicho golpea super eficaz contra... ¿Contra qué? Venga, va Dímelo Tú piensa ¡No, hombre, no! Planta, veneno y hada ¿Esta? Es muy fácil el examen Por favor, Brian No me pongas pegas Dime las putas respuestas Y ya está Te lo agradecería muchísimo Gracias Si me chiva las respuestas Prometo hacer un vídeo de GTA contigo estas navidades ¡Va! ¡Madre mía, tú! C A Este, ¿no? Vale, muy bien Golpe roca es un movimiento de tipo... Este está bien, roca, ¿no? O sea, no me equivoco El movimiento de hipnosis Confunda al rival Duerma... Yo he puesto antes Confunda al rival ¡No! ¿Cómo que no? ¡Tipo roca! Bueno, pues una que tenemos mal El movimiento de hipnosis Duerme al rival Golpe roca es lucha Vale, pues si suspendemos Ya sabemos cuál es Paraliza al rival Confunda al rival Duerma al rival Yo antes le he puesto Confunda al rival Así que supongo que será Duerme al rival Esa te la dejo a ti Duerme al rival Toma por culo El estado alterado Quemado Hace daño residual Y baja el ataque Yo antes le he puesto La defensa Hace daño residual Los Pokémon que usan Atajes de tipo De mismo tipo Tienen más probabilidad De crítico Reciben una bonificación De precisión Reciben una bonificación De daño ¿Qué ponemos? ¿De precisión? Un momento Lo que te dice Tu corazón Te voy a medir Una somanta De hostias Eh Acabo de poner Acabo de poner Acabo de poner Un Un vídeo No hagas trampa Basta en por culo Hay chavales Haciendo chuletas Y otros Pokémon Enviando Ya la respuesta A la cabeza No voy a ver Un vídeo Hazle ya Pero puedes ir Al puto examen Ya Coño Vale Una mano De lo pincel Tanto Hombre Dime la respuesta Aquí he puesto Lo mismo Esperemos Que el chaval No sea igual De tonto Que yo Vale Vamos a ver Si no lo han pasado Se acabó el tiempo Alumnos Vamos a corregir Los exámenes Aspirante minero Has tenido Tres fallos Madre mía Esto es como El examen De conducir Tú Tres Y ala Pa' casa Ya está Has superado El examen Te hago entrega De tu licencia Coño Que le he dado A esto Hostia De entrenador A partir de ahora Estarás Cualificado Para retar A los líderes De gimnasio Adquieres También el deber De tratar Bien a tus compañeros Pokémon Según se recoge En la cláusula De violencia Joder Cláusula de violencia De Pokémon La constitución Ibera También necesitarás Este objeto Para tus aventuras Repartir Exp En su bolsillo De ítems Bueno Como buen Funcionario Ya es hora De que me vaya A por Mi séptimo Cafelito Ahora ¿Qué haces Hijo de puta? ¿Ves? Este estaba Haciendo trampas Esta Esta también Tenía chuletas Hombre 3 de 3 No está mal La gente Caga trampas Asegúrese De que el dinero De este cheque Se emplea De forma eficiente Quiero que De esta academia Salgan los entrenadores Más preparados De toda Iberia Funcionario Por supuesto Profesor En nombre De toda la comunidad Educativa Le estamos eternamente Agradecidos Por esta gran Generosa donación La educación Es el bien Más importante De un país No estás De acuerdo Joven Fórmate Como es debido Y llegarás A ser Alguien de provecho La que tú digas Tía A jugar Por tu educación No te ve demasiado Potencial En fin Se me hace tarde Que tengan ustedes Un buen día Era el célebre Profesor Hilario Famoso Por sus donaciones Filantrópicas Por toda Iberia Nos ha dado Un chique Para que podamos Darles a los entrenadores Una enseñanza De calidad Más hombres Como él Hacen falta En esta región Vamos a partir La boca Al desgraciado Este Salud Otra joven Promesa Es una agradable Sorpresa El número De jóvenes Que deciden Dar el paso Y hacerse Entrenador Pokémon Ha crecido Mucho En Iberia En los últimos Años Pero Yo me pregunto ¿Seréis De los que Contribuyen Al bienestar De esta región O de los que Intentan Estancarla En su mediocridad Todos Hemos sido Jóvenes Con ilusiones Alguna vez Algunos Emprenden Otros Se acomodan Es un mafioso Que tío Más solemne ¿No? Parece sacado De cuéntame Que has sacado Ya la licencia Entonces Tiene que ser Más fácil De lo que Pensaba Echo de menos Mi casa No me mola Esto de tener Que dormir En los centros Pokémon ¿Cómo? ¿Que un combate Me ayudará A despejarme? No sé Qué decirte Pero bueno Tengo al Pokémon Hecho polvo Con legal Creo ¿No? Ah no Cosquillas El ataque de piruleta Disminuyó La defensa de piruleta Disminuye No te preocupes Un puñetazo Y a tomar Por culo 62 puntos De experiencia Toma Ay que tenía Otro Puta Nah Sigo igual de perdida Mi dinero Se lleva 360 pagos Por ganar Dame Puta Será mejor Que deje de perder El tiempo Y consiga Esa disocha Licencia De entrenador Dichocha He dicho Los combates No sé Pero los estudios Se me dan muy bien Por cierto Parece que el gimnasio ¿Qué? Por cierto Parece que el gimnasio Más asequible Está en Murcia Al sur Tal vez deberíamos Encaminarte En esa dirección Si Murcia No existe Ratata El Folagor Es el mejor Me cago en la cona Ja 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 Chaval Bua chaval ¿Has visto El nuevo video Del rubios? Me pregunto Cómo reaccionaría Folagor Ante Ante eso Me ha sanido Si te encaminas Al norte Llegarás a Valencia Pero si eres Entrenador novato Te aconsejo Que pongas rumbo Al sur Ahí los gimnasios Son más fáciles Que sí Que sí Quizá deberíamos Vamos a movernos Un poco ¿Tú quieres ver Lo que tengo Aquí detrás? Sí ¿Sí? ¿Quieres sentirla En el pecho? Parece traspuesto Mejor no molestarle Hostia puta Esto es un meme ¿Sabías que Felipe González Uno de los capitanes Del equipo talante Es amigo mío? Todos son memes ¿Ya? ¿Ya he visto? ¿Ya? Eh Soy el encargado De mantenimiento Te ha pillado El examen Sin estudiar ¿Verdad? Venga Me has caído bien Te chivaré Una de las respuestas Del examen Por 300 Déjame el puto Va Tú te lo pierdes Fracasarás En todo lo que te propongas Como si le pegas Una paliza En su casa Y te vas corriendo Luego le dices Que al perro Que queme la casa Ya está Eh Ya No cabes Estás gordo Hijo de puta Filho de puta Bueno pues nos vamos Para Murcia ¿No? El palmeral Ja ja Polvo plata Pero captura Pokémons Déjame en paz Capturaré Pokémons Si me sale De los cojones Estás invadiendo Mi espacio Déjate Unos metros Nos van a cerrar El canal Por jugar a esto ¿Verdad? Amarril Hostia No te No te pongas Tú Los que yo tengo Sonatos Sonatos Para monetizar Hasta luego Me han pegado Una paliza Que me han saldado 72 pavos Me cago en la puta Minero Pierde el conocimiento ¿Por qué Pierdo el conocimiento Que el que le ha pegado La paliza Ha sido el Pokémon No a mí Eres buenísimo ¿Qué hago aquí? Por no capturar Un Pokémon Déjame en paz O te arrepiento Perro ¿Qué era eso? Este juego es jodido Vamos a comprar Unas Super Vales 3606 Pokeballs ¿Tú te has tonto? Dame 3 Y vas bien Vamos a comprar Unas pociones Ay que no puedo Claro es que Hacienda Se lleva un tanto por ciento Pero que hijo de puta Bueno pues vamos a tener Que capturar Unos Pokémon Más No me gusta Vamos a matarlo Es tipo planta Así que un ataque De tipo fuego No sé por qué me deja Hacer dos ataques Seguidos Oh pero que cosa Más guata Esto evoluciona ¿A qué evoluciona Seguidos Ahí va Dios Vamos a capturar No te mueras Hijo de puta Yo me acuerdo Cuando jugaba En la ¿Cómo se llamaba? En la Game Boy Advance Se llamaba así La pequeñita esta Así rectangular Así a larga Sí Cogollo La Consola así Esa pequeñita Yo me acuerdo Cuando echaba A capturar Siempre le daba La vuelta Y ponía Los morros Así Mi madre Se me quedaba Mirando En plan ¿Qué hace el niño? Y yo en plan Que me dé suerte Mamá Así capturo Los Pokémon Mi madre En plan No te pego Una hostia Porque Uy Necans Tengo un tipo de veneno No puede venir bastante bien Tenemos tipo fuego Tipo planta Tipo veneno No está mal Hay que tener Variedades Sí ¿Cómo le llamamos? Ah Ya está claro Brian Porque eres una serpiente Venga va No me aparece nada más No me gusta Wismur Aunque la evolución Es muy buena La evolución me gusta Me refiero No es que sea buena Y este tiene El ataque este Para dormir Pero no Quiero que subas De nivel Piruleta Pantalla Humo Puta mierda El ataque No había No había Bueno ¿Tú de qué vas? ¿No había una caña De pescar O algo así? Uh Súper repelente Una caña De pescar Cuando la echabas Si ya O sea Tenías Pokémon Ruta Levante Sur El palmeal Ruta Manchiga Vamos Canuna Usa Fortaleza Vamos Me tapo Usa Fortaleza Puto Viejo No me dejan Pasar Ahora ¿Qué pasa? Que no me salen Pokémon Se me coge La garanta Mucho Por aquí No había más Vamos a ver Si podemos conseguir Otro Pokémon más Los Pokémon Se podían Toma Los Pokémon Se podían vender Porque si se pueden vender Venga Se lo voy a matar Vamos a cambiarle Es que claro Toma Oye Pues no estaba mal El ataque Vamos a A recuperar La vida De nuestros Pokémon Una hora Llevamos La 1 y 23 Yo lo dije Creo que eso fue A Brian Si hacemos Más o menos 20 capitulitos De una hora Cada uno En principio No lo podemos pasar En principio En 20 capítulos De una hora Cada uno A que supongo Que habrá Pokémon más fuertes ¿No? Debería cambiar Los Pokémon O sea Poner los fuertes Ahora Pokémon 5 No coño Me he equivocado Supongo así Funciona bien Toma Casi tengo Así los hago Subir de nivel Paras Paras Paradas ¿Para qué sirviar esto? Para casa Wey Toma Brian ¿Eh? Que bien Has ganado 58 de experiencia Mira Kakuna 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 es el que Era un avispa De la evolución ¿Verdad? Nivel 6 Este también es de tipo Veneno Creo Veneno lo va a hacer Me estás poniendo Muy gachondo Kakuna Con esa fortaleza Claro que se ha puesto Pero que vaga Pero este hombre Este hombre No tiene Atajes Lo capturo Nah Nivel 6 Nivel 6 Ojo Ojo Que me lo llevo A ver Que vas Caterpie Es el que evolucionaba A metapod Un caterpie ¿Sabes que siendo Bicho y veneno No lo vas a envenenar Ya pero es el único Que hace daño Me tapo Porque tengo frío Madre mía Que puñetazo Me está pegando Ya no eres tan chulo Puta Toma Para saca Uno de nivel 8 Luego lo vamos a abandonar No os preocupéis Buf Mute caterpie ¿Cómo podemos llamarlo? No vamos a ponerle ningún nombre Mini Josema Hijo puta ¿Tú sabes cómo se llama La serpiente? Fíjate bien Cómo se llama La serpiente ¿Por qué? Vamos a sacar a caterpie Le chupo la vida Me está haciendo una referencia Hijo de puta No sé ¿De qué me estás hablando? Serpiente ¿Sí? Ah Un Weedle Este es el que Ilusiona A Hakuna Hakuna ¿No? Piruleta No No quiero No 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 ¡Suscríbete! A ver si me sale un esnola Hijo de puta Pero haz directos No graves, hombre Nunca haces directos Ahora te digo Son en plan de Por favor Y el agua ¿Qué haces, amor? ¿Cómo que para qué? Pero bueno A este le he cambiado El nombre antes Lo que... No sé Tú verás Porque eres una serpiente Vale, vamos a chupar la vida No es muy efectivo Vale, lo he pillado Me va a matar, ¿verdad? Vale Adiós Puta madre A por todas Cogollo Sal ¿Qué? ¿Se han evitado los ataques De tipo fuego? ¿Es tipo agua? Usa desarrollo Que me va a reventar Sí, sí, desde luego Funciona Toma Toma Láctigos de pan ¡Dale, bellota! Toma Toma Esa es mi bellota La quiero como el huevo Que nunca tuve ¿Quién es Francisco Franco? Pedazo de latigazo Lo he partido por la mitad Que está mamadizo Te lo dije Hala, a tu casa Gilipollas Hola, buenas tardes Se puede... El café desprende Un olor extraño De la primera sale un olor Nauseabundo Mejor no abrir Oh, hacía tiempo Que no recibía visitas Dime ¿Cambarías un raltz Por mi ghastly? ¿Qué es un raltz? Un raltz Yo quiero un ghastly Me gustan los ghastlys Oh Podríamos Igual deberías correr Sí, lo más probable Es que sí Cambiamos un ghast Por un ghastly Cuando consigas uno Ponlo en el primer lugar De tu equipo Para que pueda verlo Bien Ahora, por favor Déjame sola ¿Y si digo que no? Bueno, ya sabéis Lo que hay que hacer Conseguir un raltz ¿Tú te imaginas Alguien ahí Popo 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 Ah Puta Puta No No Que se me muere Como yo he sobrevivido Pero no desaparece Puta madre Ahora se me disculpa Vamos a Vamos a darle A darle otra vez Vida Vienes ahí Con una Con una gallota gigante Corriendo al centro Por favor Se muere Se muere Ajá Las dos menos 20 Y ya Me cago en la puta De oro Al menos llegar hasta Murcia Un raltz Un raltz Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo... Me tobé la nariz Una heridilla ahí Que flipas Un Ralts, un Ralts Un Whiddle Vamos a chuparle toda la vida que tenga Hostia tú, más que vale ponerme las pilas, eh Me llevo el Whiddle Tengo dos Pokémon tipo bicho, así que... Bicho veneno, dos... Bicho veneno, ¿no? Creo que son ¿Cómo ya? Ya vamos No le ponemos nombre, va Vamos a poner nombre a todos los bichos que pegamos Pokémon, ¿cuántos tengo? Podría capturar uno más Eh... Así más o menos van subiendo de nivel conforme van, o sea, de menos o más Perdona, joven, ¿sabes cómo se llega el... Vamos a ponerle voz de Mario Macho Perdona, joven, ¿sabes cómo se llega el Lidl? Vamos a Lidl, Lidl, Lidl Señora Lola quiere luchar Señora... Pichi Pichi, Pichi no, Pichi Hostia, tú me van a... me van a vestir de... de torero Al menos José envenene Me va a matar, ¿verdad? A ver... Menos mal, al menos... al menos no lo hemos cepillado Sandron ¡Hasta luego! Hasta luego Vale, planta contra tierra es bueno, Odish. ¡Pero qué hijo de puta! ¡Qué calor! Tipo planta contra tipo planta. ¡No me chupes más la vida, perro! Un golpe máximo no lo cargamos. Pero estamos jodidos, jodidos, eh. ¿No aprendes ninguna habilidad nueva? ¡Creo que me he perdido! ¡Ah, no, que era un marimacho! ¡Creo que me he perdido! ¿Qué es esto? ¿Le vas a poner a la bellota mi nombre o no? ¡Pero para qué quiero! ¡Tú ya tienes un nombre, serpiente! ¡Que yo quiero ser la puta bellota! ¡Vale, ahora te pongo la puta bellota! Pues me lo he cargado. Que luego aprendí inmolación. ¿Qué dices, Conega? Si aprendí inmolación, la llamaré F4. ¡Sí, aprendí inmolación! Con tanta palmera me he entrado, mono, de fumar. ¡Dame un cigarro! ¡Aluagda! ¡Kani Yonan! Quiere luchar. ¡Kani Yonan envía a Rattata! ¡Cogoyo, te elijo a ti! Ha matado. ¡Joder! ¡Vale, mira! ¡No va que solo tenía uno! ¡Porque es que joder... Agarro está muerto ya, ¿no? El Joran de Baracas ¿Hace tiempo que no...? O sea, ni me acordaba yo del Joran de Baracas Nivel 6 Me vas a servir de entrenamiento Ancelaron varias semanitas por los ofendiditos Bueno Si te pasas, te pasas Es normal, hay gente que no le gustan las cosas ¿Qué pasa? Se sirve a la puta polla Ya, para nosotros que éramos unos putos chavales Que no teníamos ni puta idea de nada Pero, coño, si un adulto lo escucha y dice ¡Hostia! ¡Ay, qué chulo! Me lo quedo Yo tengo idea de todo Tú no tienes idea de nada No sabes nada Habla con la tía del Pokémon Rosa que te cura ¿Cómo me la trames? Te reviento, hijo de puta Que no quiero No sé para qué servían las vallas Pero vale ¿Qué, qué, qué, qué? Tras atacar Vuelve a tocar prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo ¿Qué? La venderé ¿Has venido al bacete? Tienes que estar a punto de reventar con tantos kilómetros a tus espaldas Aún estoy en primero de carrera de enfermería Pokémon Pero estoy segura de que puedo ayudarte ¿Quieres sanar a tu equipo? ¡Hazlo, hazlo! ¡Esto llevará un rato! Gracias El Palmeral Sur Murcia Hemos visto a unos ladrones por la zona ¿Tienes algo que ver? Pero, chico, al menos pídeme el DNI o algo Puedo decir Morales Quiere luchar Joder Madre mía Madre mía, Brian Eres un fecas Eres un sapo Pausa Pausa Ni do ni nada Maa Pausa B Voy a morir, ¿verdad? Madre mía, tú Madre mía, tú Ahora vamos a hablar con la pava y que nos reviva otra vez Picadura Oh, qué bien, está evolucionando Felicidades, tu WIDEL ha evolucionado a Kakuna La puta madre, no sé qué, no sé cuánto Ya está, todo revivió Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos A ver si encontramos Pokémon más fuertes o algo También me lo llevo Es que es de nivel 7 Madre mía, ahora ya no eres un mierdas, eh Bueno, pues si ya estaba abajo Madre mía, que combate más intenso, eh O sea, es un no parar Es lo más épico, habéis podido ver Chau, 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 Chau Joder, estamos en las mimas, compañero Nidoran, Nidoqueen and Nidoqueen Eso es lo que quiero tener No sé, siempre macho, muchas gracias a esos Pokémon Por suerte este es macho Así que puedo cruzarlos, ¿no? ¡Ay! Mankey, nivel 7 Brian, no te voy a... No te voy a escoger más Que te den por culo Yajuna y Agaterpie tampoco Quiero cambiarlos ya Es bastante efectivo Ay, pero no tengo Pokéballs Necesito ir a comprar Pokéballs Oh, hola ¿Sabes si hoy es Bebes? ¿Bebes? ¿Qué es Bebes? Internauta Nacho Quiere luchar Intercambio, Nacho Me van a partir la boca Me van a matar Joder, Brian Menuda puta oportunidad Para dormirse Me van a meticulando Sí Senja Vale, pa' casa Otra vez el hombro Me dijeron que no saliera El mundo real 144 pavos que me ha sacado Joder, hijo de puta ¡Qué reto! ¡No serás el dueño! No podemos dejar que nadie nos vea La zona está llena de picoletos Por eso digo yo ¿Dónde me he metido? Gitano Heredia Quiere luchar Tiene una peluca, abra Cadabra Tiene su navaja No eres nadie Toda la lucha ¿Qué pasa, gitano? ¡No iré a pedir mi paguita! ¡Ahora me toca a mí! ¡Prepárate! Gitano Cortés Quiere luchar No es muy efectivo Hostia, el suyo sí ¡Ah, pues! El mío también Picadura ¡Ah, está bien! Al final, mira que no me des ajo No me des ajo de los Pokémon estos Abra Picadura de la cobra Que si te pica te vuelves gay Te voy a pegar un facazo Que es un facazo, por cierto ¿Qué? Caterpie está evolucionando ¡Oh, no! Dos evoluciones en un directo No seré yo El mejor entrenador El mejor que habrá jamás Me tapo A lo mejor quizás luego A directo de ¿Te atreves a derrotar a mi hermano? ¡Yo te mato! A lo mejor luego a directo también de Spiderman Anselmo Sidut ¡Uy, otra mediota! Oye, soy bastante poderoso ahora mismo O sea, soy... Ojo, nieve, cuida barro Que no... Como te pillé con mi metapo por la calle Como te pillé con mi metapo por la calle Te cojo y te reviento, chaval Me gustaba más Weedle ¿Qué era Weedle? ¿Quién era Weedle? ¿Weedle es este? Ahora los tenemos ahí Todos bien, ¿eh? Vamos a sacar a Piruleta Que quiero que vaya subiendo de nivel O sea, tengo que tener esta a la más gemas Mira, esta es la evolución de la bellota ¡Aguas! ¡Qué puñetazo me ha pegado! ¡Oh! ¡Piruleta! ¿Le has puesto nombre de chica? Pues ahora le pongo Piruleto ¿Y qué pasa, eh? Si cuidas igual de bien a tu perra, sí O si vamos, nos metemos unas peleas callejeras Estas de perros Te has metido con el clan equivocado Muy bien, tú te lo has buscado Salí Pepe No, no Antonio Juan Carlos Michael Luis Ma Brian Paco Pipo José Miguel Roberto Carlos Silvio Raúl Berto Berto Junior Y los demás ¡Ay, por la raja! De aquí va a salir una caja de vino ¿Qué pasa, Jim? Me cago en todo Toda esta multitud para un solo entrenador Vais a pagar una multa por roba limones Y otra por cobarde ¡Ay, payo! Nosotros ya no íbamos Solo estábamos regando los limoneros ¡Mete otra vez la fragonita cagando leche, primo! Has tenido suerte de que estuviéramos por la cercanía, joven Ten cuidado de no meterte en líos en el futuro Madre mía, la que me lia en un momento, tú ¡Eh, pokébol! Limonada ¿Cómo no? Gracias por espantar a esos ladrones Habría llamado antes a la guardia civil Pero ya sabes Aquí en el campo nunca hay cobertura Acepta esto Sé que no es mucho Pero es que está la cosa muy mal Mira, lo encontró Limonada Otra vez Limonada de Murcia ¡Uuuh! Ojo, ni me he cuidado con el guardia civil Me toque Soy el encargado de la guardería Aquí puedes dejar a tus Pokémon para que los cuidemos Habla con mi mujer si quieres dejarnos alguno de tus Pokémon Y ni se te ocurra intentar descubrir cómo se reproducen Sí, ya no sé De hecho quiero un dito, os aviso O sea, en cuanto aparezca un dito Vamos Los Pokémon que nacen de huevos Suelen heredar la naturaleza de la madre También reciben parte del potencial genético de los progenitores Eclosioné un huevo de Pikachu Esperando un Pichu Y salió otro Pikachu Parece que se necesita algún tipo de incienso especial Para generar ciertos Pokémon bebés ¿Has oído hablar de los movimientos huevos? Son movimientos especiales que solo se pueden obtener por crianza Algunos Pokémon pueden aprender movimientos realmente interesantes Como este método Encender PC PC de Félix Hacer su última despedecimiento de Pokémon concedido Dejar Pokémons Hasta luego Tío, Brian, que te vaya bien Ya me abandonas A la primera de cambio, colega Ay, no, no, coño He perdido He perdido el mapa Dejando el mapa Exacto Soy la encargada de la guardería ¿Quieres dejar algún Pokémon con nosotros? ¿Cuál quieres dejar? ¿Cuál quieres dejar? Vamos a dejar a Nidoran y a Nidoran y a Nidoran Genial, cuidaremos bien de Nidoran Volve más tarde Podemos encargarnos de otro Pokémon ¿Te gustaría dejar alguno más? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Ya me he abandonado, hombre Que esperaba, gente Si estuviera guardando toda la partida Venga ya, hombre Parece mentira que no me conozca Ah, eres tú Tu Pokémon está de buenas manos ¿Quieres a tu Pokémon de vuelta? No Vuelve cuando lo necesites Puta madre Es que si meto esos dos En principio Espérate, espérate En la ruta de Murcia Está la guardería O sea No nos equivoquemos que Granada Ah, aquí hay una ciudad No es equivoquemos que Que nos quedamos sin Pokémon Hacho Usé una calor que arde toda la palleja Donde la que nos puta Donde la que nos puta Es Forcia Bueno Va a luchar contra Reverte Te aconsejo llevar Pokémon Con buena defensa Dicen que todos tenemos un poder oculto Tanto mano como Pokémon Solo tenemos que aprender A sacarlo a la luz Toma Tal vez esto te sirva Para desbloquear El poder de tus Pokémon Encontró MT10 Poder oculto Me tienes que llevar en tu equipo No seas mala gente Vale Espérate ¿Por qué no puedo poner Brian en el cabeza? Espera Ya está Si quieres puedo evaluar Que no quiero evaluar A mi Pikachu Le cayó un Wailor encima Espero que se pueda recuperar En mi tiempo El veneno te mataba Los Pokémon Fuera de combate Los jóvenes de hoy Sois una maricona Nada como tomar un refrigerio Mientras tus Pokémon Se recuperan No sé por qué me ha salido Un acento ruso Es la canción de Españita ¿Verdad? Misión cumplida Vuelve cuando te necesites Cuando te necesites No cuando lo necesites Perdón Solo nos queda Una botella de Lanjaron Para pasar el resto Del verano Vaya un veranico Llevamos con la sequía Parece que nos han metido Un día soleado Infinito Dale volumen Que le dé volumen Y si me bajo volumen A mi Me bajo volumen A mi A ver Sí En el centro Pokémon Que le dé volumen ¿Qué? Que le dé volumen Déjalo como estaba todo Me cago en la hostia La música del centro ¿Pero cómo voy a subir La música del centro Pokémon Nacho? ¿Desde dónde? Entro Y sube el volumen Del ordenador De mi ordenador Supongo Claro que lo digo Haciendo Tato Por culo Pensaba que se escuchaba mal Es que si no me quedo sordo Tío O sea Tengo que tenerlo Uff Me gusta Venir aquí A reflexionar A la mañana ¿Qué le parece el río? El río una mierda Entiendo Buena reflexión Pero lo cambiaron Antes tenía el himno de Franco Pero lo cambiaron Hombre Estrella Levante De verdad Esta es la mejor cerveza De toda la zona Pero si sabe a mí O de burra Tú hazme caso En cuanto puedas Píllate una buena Cruz Campo Y fliparás en colores Uff Qué dolor Buenos días Como parte de una promoción Regalamos una muestra De nuestra cerveza A todo El que se presente aquí Estrella Levante ¿Tengo una cerveza? Que la disfrute Lo siento Solo el personal utilizado Puede subir Piazo puta Han aparecido Unos extraños Pokémones Invasores En el cañón De Almadene Debido a la contaminación Tenemos a todos Los del equipo Pacma Dando la lata Con el medio ambiente Fabrica Estrella Levante Es un gimnasio Pokémon Qué pena de río Ni un monzón Podría remediar esto Reverte Pronto se nos acabarán Las reservas de agua Murcia está en peligro Normalmente me importaría Un rábano A lo que le ocurriera A esta panda De ignorantes Hijos de puta Pero mi juramento hipocrático Como líder de gimnasio Me obliga a velar Por el bienestar De esta ciudad Mira joven Quizá Me podrías ayudar Al oeste de aquí Se alza El imponente Cañón de Almedana Ahí viven Unos curiosos Pokémon Llamados Politoid Qué coño es un Politoid Tiene un aspecto de ranita Dice que son capaces De invocar las lluvias Eso es lo que Murcia Necesita Ahora mismo Vamos a necesitar Por lo menos Tres Politoid Para convocar una lluvia Lo suficientemente fuerte Ve al cañón Y encuéntralos Que hay un Mercadona Pero bueno Por aquí no hay nada Hombre lo del himno de Franco Normal que lo cambiaron A ver una cosa No sé Una cosa es que suene De vez en cuando Pero ¿A qué he venido yo aquí? Oh Aquí no Necesito una tienda Pokémon Ay loita Otra vez no Pon Albert Diosborne Manolo El equipo gaviota Domina esta ciudad Con puño de hierro Con la ayuda Del equipo Naranjito Joder Es todo referencia política Está a tope ¿Vas a enfrentarte A reverte? Acho No sabes Dónde estás metido Ese tipo No solo reparte Estopa en Twitter También es bueno Combatiendo ¿Me das algo Pa' comer? Te voy a trabajar Cambú Mal rayo Te parta ¿De verdad Estás recorriendo Toda Iberia Tan joven Hacendado Me hallo A buen entrenador Pocas bravas bastan Como buena cliente Del Mercadona Que soy Cada vez que salgo Dejo las bolsas Suavemente En el suelo Y aplaudo Hasta que me sangren Las manos Joder Mercadona Lo ha vuelto a hacer Que va Hacendado Joder Que va Hacendado Que asco Estoy entre Perla del Caribe Y Almirante Tu Gal Me recomiendas Para Enfollonar A la Mari ¿Quieres participar En nuestro sorteo? Si el número De tu cupón Coincide Con el número ID De alguno De tus Pokémon Podrás ganar Regalos fabulosos ¿Quieres Si coincide Con el número ID De alguno De tus Pokémon? No tenemos Ni buena coincidencia Por favor Visítanos de nuevo Puta madre Póngase la cola Por favor Ahora que el Pokéuro Está tan caro Mi pensión No me llega Ni para comer La vieja Ya va Ya media hora Para pagar Ay No encuentro El monedero Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte Comprar? ¿Esto qué es? Hacendado Val Vamos a comprar Todas las Hacendado Val Que podamos Y unas Pokéboles Por si acaso Bueno pues Ya hemos comprado El líder Reverte Ha salido Para observar El río Tomando El camino Del sur Llegarás A la vasta Región Andaluza De Iberia Dicen Que los Centro Pokémon Solo Abren A partir De las 3 Lleva Mucho Protector Solar Si vas Al sur Ah Esto es Una Frontera Toma Dicen Dicen Que mi marido Tiene un ego Un poco Subidito Bobadas Lo que Lo de tocarse Mientras se mira Al espejo Todas las mañanas Es solo Un pequeño De su No se yo Eh señora Quizá eso sea Un problema Bastante serio Debería ir Algún especialista O algo Si vas a enfrentarte Al líder Del gimnasio Te aconsejo Que captures A un Pokémon De Tico Agua En el Cañón De Almédenes La culpa De que Murcia No llueva Seguro Que la tiene Joder La independientista El año Que viene Voto Al equipo Caja Y a ver Si sacan Los ataques Madre mía Que buenos limones Venden estos señores De bien Para que luego Digan que no Están integrados En la sociedad Maldito reverte Primero me reventó A todos mis Pokémon Y después Me llamo Ignorante Hijo de puta Eh Limones Recién cogidos De nuestro propio huerto Rubio Llévate una limona Que he estado oferta Limones Recién cogidos De nuestro propio huerto Nah Antes me han calentado Pero ahora son los amigables ¿No? Venga ya Hombre Por favor Tengo que ir Al Al cañón De Almadena Ese ¿No? Dos horas y doce Llevamos La puta madre ¿Qué es eso? ¿Es inocente? ¿Es inocente? Hay que puedo escogerlos Me lo llevo Me acaba de No reves Hijo de puta Pero un Grimer Me ha sacado Otro Grimer Qué grima Más grande Me va a reventar La boca A luego Joder Ya estoy muerto Más grande me voy a tener que volver al centro porque moneo se me va a reventar ya está se me está partiendo el lomo 3 3 3 3 1 y Vamos a volvernos al centro Porque si no nos van a romper Las putas muelas Anda Un Pokémon de tipo agua Puede venirme muy bien Para el combate No lo mates Me ha partido el lomo No lo mates No lo mates No lo mates Unlenos al centro Toma Vámonos corriendo al centro Pokémon Que se me mueren todos Vamos a hacer una cosa Vamos a conseguir Vamos a liberar a esos 3 Weasel O como coño los llamen Y vamos a A cortar el vídeo ya A ver Estos dos Estos dos si que los queremos de verdad Estos dos Dudo Así que vamos a librarnos De porque tienen 3 estrellas ¿Qué significa las estrellas? Mientras zapatilla Porque este Me gusta más que este La verdad O sea, hace más daño Podríamos volver también A por Quédate con Kakuna ¿Por qué? ¿Por qué debería quedarme con Kakuna? Porque me diría que mola más Nivel 14 Pero bueno Hija de puta A puta vieja ¿Prefieres un abispo O una onda para Y por esa de mierda? Pues a ver Prefiero ahora Ahora no prefiero ninguno De los dos Eh Ahora quiero mi puto Ni doling de vuelta Que son 14 niveles Tú ¡Nivel 14! Chaval Nivel 14 Vamos a vender Vamos a vender al Mercadona ¿Qué podemos vender? Si le voy a vender Si le voy a vender Si le voy a vender Ahora vamos a por el A por el animalico Que lo tengo ahí abandonaico Mira que cojo y dejo al puto chucho eh Hasta que acabe el directo Madre mía nivel 14 tú Si que sale rentable dejar a los pokémons ahí Mira eso nivel 14 Vamos a mover este Ahem Toma Dos de nivel 14 No está nada mal oye O sea Mira eso 14 Si lo llego a saber dejo el pokémon inicial A ver que si que se que subir de nivel Bueno aunque coño subir de nivel si que mejora las estadísticas Hostia Si lo sube de nivel en una guardería No conseguirá ni Como se dice Ni ataques Ni evolucionará creo Pero si que conseguirá Mejorar las estadísticas Que es lo importante también Ahí hemos liberado a uno ya Ya que tenemos a este lado aquí Ya verás que leñazo pega de pokémon Pueblerino Pueblerino Damián Quiere luchar Pueblerino Macho Joder Yo soy un macho No os voy a mentir Hidrochorro Me ha matado Toma Goyeja Y tanto y tanto Espero que le metan combate online a este juego Pues no sé No sabía decirte Madre mía Tuve pedazo 10 Me está dejando maldado Brian por favor Haz una buena pelea Bueno No pasa nada No pasa nada Aprende síntesis No sé para qué sirve Pero vale Hostia No pasa nada Ahem. ¡Poma! ¡Oh! ¡Polywall! No está nada mal. No está nada mal. Tengo 20 ya. Quiero comer. Tengo hambre. ¡Joder! Bueno, también es bueno. Otro ácido de esos y creo que adiós. ¡Ah! 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 Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar de Pokémon. ¡Ah! 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 Tómate una cervecita va! ¿Cómo que no? ¡Ah! ¿Cómo que no? que me han reventado primo, que me han reventado tengo que hacer que mejoren los los pokemones porque, oh que me han reventado que pasa a mis pokemons, están imbéciles o que les pasa vamos a cambiarle creo que fuego fuego contra agua no ha sido buena idea hombre, que no es efectivo son lo mejor que te puede pasar en un combate que se ponga a quemar cuando tienen algún efecto los pokemons normalmente tiene más posibilidades de atraparlos o están como más debilitados hola, soy el cuñado prodigioso encantado de conocerte, fiera tengo los mejores pokemons puedo cambiarte a un pokemons que no te sirva por otro de valor similar ¿qué te parece, acepto? sí a ver, estos no vamos a ir a por los que vamos a ir a por los que no quiero geolude es que el poligo parece parece que es más de lucha que de que de parece que es más de lucha que de que de agua, perdón no me salió la palabra, coño no me salió la palabra, coño la palabra ¡Suscríbete! Vale. Vale, vamos a ver si podemos cambiarlos por algo bueno. Si son dos Pokémon de agua, ¡chavo! ¡Pero si no hemos intercambiado, puta! ¡Qué perro! ¡Hostia! El nuestro lo tenemos al nivel 11 y este al nivel... O sea, al nivel 9, al este al nivel 11, ¿eh? ¡Ojo, nieve, cuida barro! ¡No lo llevamos! No, este no. Es que fuego contra agua no era mucho, así que vamos a probar con este. Vale, estos dos no nos interesan para nada. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo una, ¿eh? ¡Bien! 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 No quiero pararme. ¿Qué tal la España que madruga? ¡Buah, de puta madre! Me desperta a las 11, me he puesto a jugar y aquí estamos. ¿Qué tal tu día, compañero? Me quiero pegar un tiro en los cojones. Suele pasar cuando trabajas. Bien. Piruleta es un perro y yo tengo una perra, así que intentan prender mordisco. ¡Puta madre! Piruleta no puede aprender más de cuatro movimientos. Sí. Piruleta no puede aprender más de cuatro movimientos. No, se llama Brian Cabezón. ¡Tumba rocas! ¡Oh! Eso era para bajar la... La caja de... ¿Qué es esto? ¡Qué feo es, hijo de puta! ¡Puta! 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 Fue más reventado. Fue más reventado. Joder. ¡Puta! Pumax! ¡Pumax! 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 Pumax! ¡Pumax! Mira que eres malo Yo estaba tocadísimo ¿Qué esperas? ¿Que no me muera? Este sí que quería que evolucionara El nombre del bicho Aún no He encontrado uno para ti Antes Brian era una serpiente A la cual he liberado porque no me interesaba Una puta mierda porque era una puta basura De animalejo Entonces he dicho la libero Y consigo otro ¿Qué es esto? ¿Qué Pokémon es este? O sea llevo muchísimo tiempo sin jugar a Pokémon Ya lo he dicho antes Llevo como desde la generación del Pokémon blanco y negro Cuando salga un Pokémon abeja Llamado Yomis Por ir de flor en flor Tengo un Pokémon que va a evolucionar A un Pokémon abeja ¿Qué? ¿Qué? Pero como mola tanto esta mierda Vale O sea este es tipo bicho Luego evoluciona a bicho eléctrico Y luego a A A bicho eléctrico igual El nombre se lo he puesto yo a Ángel Bueno Nos lo llevamos Bien Bien Ay que no tengo Pokéballs Hasta luego La evolución de ese mola mucho Ya ya Lo acabo de mirar Llámalo Leviator Este Este es Brian Yo no Yo no soy homófobo Pero no me fío Ni un pelo De los que se eligen En el inicio Tipo planta Ay por la raja Madre Cuña Valero Cuña Valero Se me apaga la pantalla Ahora deje ir luchar Vamos a cambiar Pokémon Estos dos Los vamos a Los vamos a cambiar Que lo sepáis Pochina A mí déjame que evolucione Una cosa tan guapa Apagasa Gilipollas Si ¿Qué? ¿Cuándo se gustó Son unas putas bananas? Si, si Va a usar A drenar A la resa ¿No? ¿Veneno Contra planta? No lo sé Ah pues Si que es efectivo No Brian va Entra Entra y sale Entra y sale Deja de chupármela Deja de chupármela No jodas Yo hubiese venido Yo hubiese venido Pero estaba levantando España Bueno Estaba haciendo moldes Para la boca No te creas mucho ¿Eh? A ver A ver Menos España Y más levantará La novia Toma ¿Ha dicho vivo en Venezuela? Acaba de decir vivo en Venezuela Por favor Por favor decídmelo A la patugasa Tú quieres Vamos a ver ¿Quién quieres ser? Ángel ¿Geodude? Y lo llamas Leviator Testarudo ¿No ha estado yo ya aquí? ¿No ha estado yo ya aquí? Hacia aquí ya he venido A mí llámame Levi Gaudillo Geodude se autoimbola Santiago Leviscal Joder macho Ese es el nivel de hoy ¿Eh? ¡Ah! Te he encontrado Joder La gran puta Que no te quiero A ver Dunspares ¡Ay! ¡Qué cosa más chula! ¡Qué bonito! ¡Eh! La evolución Está chulo No quiero más nada ¡Hostia! Captura en Grimmer Y ponle a Josema Que sois idénticos Cabrón Se vuelve con Luis igual Hijo puta Síntesis Pfff Ahem Vamos a ver Venga va Bien Ahora es mi momento Tienes que hablar más ¿Qué quieres que hable? Voy a usar tal Ahora voy a mover tal A ver, las cosas como son Eh, la gente no siempre habla, hombre Nos tienes que dar conversación constantemente ¿Qué conversación quieres que... Hostia, este es tocho Esta es la evolución de Grimer, creo que era, ¿no? Mira, lo invento a ti, hijo de puta Vale Tengo un plan Quizá le cueste la vida Pero tengo un plan Que no puedo capturar lo que... Es un entrenador O sea, antes de intentar capturar un Grimer Hostia, puta, tú Me ha dejado al lado Antes he intentado de capturar un Grimer de estos Y me ha dicho No robes, hijo puta No se puede Te lo digo yo Al menos le quita la mitad de la vida Vamos a... Nidon A ver si se despierta Nada, despierta, por favor No paran de morirse tus Pokémon Se ha despertado Puta madre Vaya, por Dios No es una mierda de ataque Vale, 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 vale Nidon No es mi última oportunidad Así que voy a intentar Bajarle más la vida Si me hubiera puesto El modo ese de Battlelog O como se llame Agua Aguanta Nada, hasta luego Ese es mi modo Ya, por eso me he puesto yo normal Pero menos mal que has dicho tú Que tu modo era solo... Aleatorio Porque a punto he estado De ponerme otra cosa Venga, va Como falles Gracias Puta madre Que potra Soy el puto amo 416 palos Toma Este es el que evolucionaba Nido Queen Y el otro Nido King Los politos se dirigen a Murcia Es el mejor lore de la historia Ay Ya ha crecido el cuerno ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos A los politoadesos Así que vamos Vamos de camino A Murcia Ya Aquel colega No tendrá nada Para nosotros Ahora, ¿verdad? Oh Pero no te... Mira, es nivel 11 Y no tengo pokeballs Ay Lo siento, compañero Revientale Hostia Es duro Como su puta madre ¿Me va a enviar al hospital? ¿Me va a enviar al hospital? Ah, este sí que es ¿Para el hospital? Ah Pierdo el conocimiento Me matan los pokeballs Pero lo he hecho a posta Porque era para evitarme Todo el camino Que lo sepáis O sea Está todo planificado No penséis que soy malo ¿Por qué no? No tiene ningún puto sentido ¿Qué penséis eso? No sé por qué Ya me jodería Para el lobby Pensé que era imposible Perder a Pokémon Sed libres Pequeños trocitos de mierda Este era el nivel 11 Este es el que nos vamos a poner Y nivel 11 también Pero es que no me gustas Tengo un hueco Vamos a ver si podemos Poli, poli Oh, vaya Ahora está cayendo La de Dios, ¿no? Este es el mejor señor del juego Me gusta venir aquí A reflexionar por las mañanas ¿Qué le parece el río? ¿El río? Una mierda Perfecto Ha salvado la ciudad, joven No como esta panda De traidores sin cojones Gracias a ti Murcia está más húmeda Que mi sobrina ginceañera En fin Te estaré esperando En mi gimnasio, valiente Joder Pero por favor Sí, 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 sí Mira este hombre Me das algo para comer Te va para trabajar Ando con el mal rayo Te parta Ah, y antes no has visto O sea, si echas para atrás En el vídeo Busca la La parte de La parte de los gitanos Me he enfrentado A no sé cuántos gitanos Esta serie sí que me la veré Vale, esto nada Me ha dicho que no puede volver Ah, vale Entendido No puedes volver Y yo en plan ¿Por qué? Por decirte No quiero nada más Muchas gracias, caballero Necesito Pokémon de tipo agua Por aquí habrá más Pokémon de tipo agua Supongo que conforme ¿Qué quieres tú ahora? Has conseguido la medalla de Murcia Si me aceptas un consejo No vayas a Andalucía Sin tener al menos una medalla Pero tú ¿Qué coño te has creído Que eres para decirme Que no puedo? Pones así Y haces chucho ¡Fuego! Y lo quemas vivo Aún no he comido Vamos a conseguir Un Pokémon de tipo agua Decente Y nos vamos O sea, en plan de Cortamos el directo Porque estoy que Me muero de hambre Luego prosigo O sea, paramos el directo Pero prosigo Llevo tres horas jugando Uno de tipo agua Va Nivel once Ya tengo un Weasel Lo que supo hacer Es mejorar Mis Pokémon Ahora mismo Arrgh 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 Tengo que subir El nivel 14 Tengo que estar Por la zona del agua Porque Hay Aparecen Tienen que aparecer Pokémon de tipo agua Nivel 9 No me interesas O sea Poliwog E E ¡Gracias! Vale, 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 vale Pues vamos a ir aprendiendo poquito a poco, ¿eh? Debilidad Los eléctricos Y los de tipo planta Vale Vamos a buscar Debilidades O sea, en plan de No sé Realmente no sé quién gana quién y cómo gana qué No hay ninguna tabla Que me especifique en plan de rollo Tío, como Cuando juegas a la piedra, papel o tijera No me jodas La tijera mata papel Papel mata piedra Piedra mata tijera Pokémon tipo dominación Me cago en la puta madre, tú Esto es más chungo de lo que yo creía O sea No es moco de pavo, ¿eh? Es tipo agua Vence a huelo No sé si es un chiste de mierda O qué intentas decirme, compañero Nivel 10 Va a haber solo estos... A ver ¿A tipo agua? ¿A tipo agua? Es intuitivo Sí, claro A tipo agua Pero El fuego no va a matar al agua Está claro La planta puede que sí Joder Me cago en la puta ¿Dónde estaba esa mujer? Tiene que venir por aquí ¿O estaba aquí? Geodude El tipo fuego Creo que sí que puede Contra esto Y siniestro también, ¿no? Como que a la piedra Le puede ganar O lo no Tampoco Si es de tipo fuego No vas a hacer mucho Contra la piedra, ¿vale? ¿Qué? ¿Dónde está la mujer esta? ¿Va? Este combate va a ir directo al Instagram Influencer Laura Quiere luchar Influencer Laura envía a Spiro Vale, puedo contra esto Es sencillo Contra tipo volador Fuego Puede O sea, yo pienso Un pájaro que está volando Y le pega una bola de fuego Pienso O sea, es intuición, ¿no? Zayda, eso es tipo agua No, eso Zayda que era tipo psíquico Pero es que necesito subir De Necesito subir de nivel A este hombre Hasta luego Es que si no compras funciones ni mierdas Tascara, hombre Voy poco a poco Si antes me he dejado No sé, ha sido 1600 Antes me he dejado 1600 En la guardería Porque he dejado a dos A los Nidoran Eh, y me los han devuelto En plan Tomadísimos O sea, lo he dejado como A nivel 6 o 9 Y me lo han devuelto A nivel 14 Voy ser el compañero Por favor No puede ser que sea tan inútil No puede ser Al menos sube Sube el nivel Vale Tengo que subir el nivel Ahora de este hombre Uh, este está Casi, casi, casi A ver si me Vas a evolucionar ¿Qué? ¿Perdona? Me estaba echando un selfie 714 344 Nah Basta, basta Estoy grabando un vídeo De este lugar Para subirlo a mis redes Pero no sabía Que era tan peligroso Inútil Madre mía Al final me llevo al Geodude Te lo juro, eh Vale Vale, contra tipo roca También es bueno Tipo planta Es bueno saberlo Estoy aprendiendo realmente Pokémon ahora mismo, eh Porque Yo cuando Yo lo he dicho Nada más empezar Cuando jugué Pokémon Cuando era nano Era en plan de Dale los botones Dale los botones Y mejora Y los ataques Que no hacían daño Los eliminaba Y ponía ataques Que hacían daño Y así me pasaba Los juegos Venga va Por favor Ah, pero que ahora Juegas a las cosas De otra manera Pues sí Gilipollas No tienes que ir A hacer implantes De boca Hijo de puta Vale Esta es mi Organización Primero el de agua Que también Espérate No, sí Primero el de agua Que va a hacer daño A los de roca Luego el de planta Como aseguranza Luego están los De tipo normal Que van a hacer Igual de daño Un poquito menos de daño Pero harán daño Y luego el de tipo fuego Que contra roca No sé yo Se hará mucho Vamos a ver Si podemos pasárnoslo Primero vamos a ver Si podemos comprar Pociones O a ver si podemos Comprar un revivir Revivir Deberíamos tener uno Aseguranza ¿Cómo aseguranza? No sé a qué te estás Refiriendo Revivir 2500 Ostia Una No me queda otra Este gimnasio Se especializa En el tipo Tierra Es tu primer gimnasio Toma una pequeña ayuda Mira Encontró Agua Lanjarón Ten cuidado Los digles Se esconden Bajo la arena Si te pillan Desprevenido Te atraparán Y te mandarán De vuelta a la entrada ¿Y cómo queréis que pase Hijos de puta? ¿Y cómo queréis que pase O que puedo correr? Primera noticia Ya bueno Pero es que no hay más entradas Pedazo de puta Me han dado trabajo En este gimnasio No pienso perder Pero flauta Juanqui Quiere luchar Puta madre Contra los de Contra estos Quizás debería probar este No Necesito a Wiesel Mejorarlo Pero ¿Por qué fallas Pedazo de Maldito Bicharraco De mierda Acuático Me voy a hacer Un puto Una puta bufanda Con tu piel A Pampi Sí Pero Pampi Este era el que Quien era Fampi Vale Planta Son todo de tipo Tierra Intuyo Claro No de tipo Tierra Con agua Cosas así Así que Le hace daño La planta Hielo Y el agua Puta madre No tenemos nada De eso Vale Podemos envenenarle ¿Eh? Pokémon Un latigazo Un latigazo Untó la cara Y lo reventamos ¡Oh! Pues no lo hemos matado Filho De puta Tu casa Mejor vuelvo a mi vida De Nini Vale Vale Vamos a Vamos al gimnasio O sea Al Poké Centro Este Hostia La revolución Mola un huevo Del fanfi Ese Vale Vale Tenemos a todos Vivitos y coleandos Puta Joder Menuda Menuda Mierda De reflejos Que tengo Colega El agua Nos revienta Hielo ¿Para qué quiero yo Hielo? Terra Temblor Tira rocas Tira rocas Que detienen Al objetivo Y baja su velocidad Tira rocas 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 Hidrochorro es una puta mierda Vale, tenemos tumba roca, señores Ataca con una sacudida sísmica Que afecta a los Pokémon adyacentes en combate Y baja su velocidad También podemos servirlos Podríamos enseñárselo a alguno de estos Admítelo, los juegos con numeritos no son para ti No es compatible con Terra Temblor A Piruleta Vaya por Dios Nadie es compatible con Terra Temblor No llegará hasta reverte en mi urbando Ah, pues no lo había leído Pueblenino Fidel, quiere luchar Sandile Vale, tumba rocas no es eficiente contra este Intuyo, vaya No pasa nada, no pasa nada Por Dios, tengo un puto tuerto como Pokémon De verdad, eh Pokémon Vamos a cambiarlo ¿Por qué? No sé a cuál va a enviar Pero vamos a usar a este Salga a mí que soy el puto amo Bueno Swinu Debilidad, lucha, fuego, planta, acero Toma, puta madre Vale Lucha, fuego, planta, acero Un arañazo Yo creo que me lo cargo Como que si buscas todo no tiene gracia Desgraciado Vamos a ver La gracia es saber cómo combatir No sé qué Pokémon ha dicho Pero sí, vale, va Vamos a poner a Nidoran Geodude Uh Geodude va a ser el agua Ya verás Geodude el agua Ah, pues Tiene bastante más, eh Debilidad, planta, agua, lucha, tierra, hielo Pero chicos Menuda puta mierda de Vale, vale Vale, vale Bien, pues ya hemos derrotado a otro Ahora nos volvemos al centro Pokémon Y vamos a por el hijo de puta del jefe del gimnasio Ay, si hubiera Por un poquito más evoluciona Sí, sí, envíame Gracias Qué cobarde Échale huevos ¿Tú estás tonto? ¿Qué quieres? ¿Me tiras qué horas? Vamos a ver La cosa es luchar con cabeza Hijo de puta De gracia que eres Llevamos 3 horas y 27 minutos de grabación Oju Estoy de la musiquita Del centro comercial ¿Qué coño? Mira, me voy a pasar a todos los chavales esto Para subir de nivel a los Pokémon Si es que llego ¿Has comprado Hacendado, Val? Sí, la compré Vas a perder Me estás demasiado verde Tanimpe prendía Diglett Diglett era Agua nada más Ahí va Dios No había visto yo La forma Lola de Geodude Tú, mola un huevo Como me ponga tonto Mira que me pongo un emulador De los Pokémon Sí, he comprado Hacendado Vale, y las he usado Debería planta, hielo y agua Nada más, ¿no? Vale ¿Y leche? ¿Leche? No, leche no Impresionado Numel No sé ni quién es Numel Oh, vale Numel El que se transformaba en... Ay, qué pena No tiene forma de aloa No, no, no No voy a cambiarlo Voy a hacer que... Me suba de nivel Putísimo amo Os lo juro Alola Alola o aloa Aloha guay, ¿no? ¿Qué es esto? Así que has venido Desde luego Tienes un buen par de cojones Mis retadores Suelen ser normalmente Unos acomplejados De cuidado Pero tú Tú pareces diferente Anda Venga A luchar ¿Cómo que guardé Antes de pelear ¿Para qué? A este me lo follo Yo como al de antes A veras, toma Pero bueno Está bien Limonada Cerveza Cerveza Murciana No podemos dársela En combate Es ilegal beber alcohol Mientras estás en un combate Pokémon Bien, 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 bien A Luxio ¿Quién es Luxio? ¿Quién es Luxio? Tengo rayo Debilidad Tierra La he mojado No tengo nada De tierra Pero Pero Puedo usar La piruleta Ahí se parece un lince Tú como mola Pero bueno ¡Quieto! Vale Tengo que matar A Luxio O sea Tengo que debilitarle Con otros Pokémon Y rematarlo Con piruleta Para que me suba De Para que me suba De De nivel Y de Evolución A lo mejor Este sí que está a punto De evolucionar Eso sí que es verdad Me cago en tu puta madre De gracia De mierda A ti te estoy guardando Para el final Me cago en tu puta mierda Bien Que no te voy a elegir A ti Hostia Vaya por Dios Hasta luego Nidoran Que no te puedo sacar A ti Uno va No me queda otra Venga A ver si aguantas Y ahora me deja Coño Porque si me dejas atacar Antes con cualquiera De los otros Lo reviento No me hace falta Para nada Croco ¿Qué? Crocorrock Vamos a ver Cambiar de Pokémon Bomba Ese monstruo es la galleta Sí, bueno ¡Ajá! Esto se pone interesante Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Toma Primera medalla Hoja afilada Sí Látigo de cepa es bastante eficaz 40 y 100 No, 55 y 95 ¿Sientes la catarsis? Acabas de conseguir tu primera medalla Mineros se llevan 1.152 por ganas Muy bien, tú ganas, valiente ¿Has conseguido la medalla? Hacho Me cago en la puta madre ¿Esa no es la bandera de Murcia? Con esta medalla Aparte hay monstruos que ha sido capaz de ganar Un macho arza como yo Tendrás permisos nuevos de entrenador ¿Que dónde está el siguiente Ignacio? Yo de ti me iría para Sevilla Ahí mi amigo Becker puede darte un buen combate Ahora sí Ahora, si me disculpa He de trabajar en mi próximo libro Con esta medalla aparte de... Va, ya no me envía Ya, po, 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 po Menos mal que te he dicho conmigo a Navas Que presionas puta mierda Lo que tengo que hacer es Hacer los viajes necesarios De camino a... A los sitios O sea, en plan de... No evitar a Pokémon No evitar a entrenadores Tengo que hacérmelos todos De hecho Eso me recuerda a Pokémon Este está a punto de... De evolucionar Este también lo vamos a cambiar 15, 14, 13 Sí, lo veo bien Creo un combate Pokémon Y... Y evoluciona Hostia, la perra esta que ahora ¡Ah, minero! ¡Eres tú! Pensaba que ya me habrías adelantado ¿A ti también te ha costado vencer a ese líder de gimnasio? Pensaba que no tenía ninguna posibilidad contra él Pero de repente mi Pokémon empezó a esforzarse bastante No quería que se sintiera adeleccionado Así que me puse las pilas y aquí estoy ¿Por qué me piensas así? ¿Quieres un combate? Eres un poco pesado Pero bueno No quiero un combate Pero vale Pidgey Vamos a reventarle la boca a la perra esta ¿Qué me ha echado la cara? Pues no muy efectivo Uh, uh Pero bueno Eléctrico, hielo y roca Vale José, vas a un puto pájaro Deja buscarlo, chico Deja de empa Pero bueno Pero si ese Pokémon está más puesto de Coca que... ¿Cómo se llama el nombre este? Maradona No me ha leído para los Pokémon, hombre Por favor Gozorita Gozorita Esa es la perra esa con el... Con el... Me cago en Dios Bicho fantasma y siniestro Gua, ya está claro Eres la deshonra de los entrenadores Comen los huevos Acábate Venga, va A ver si me evolucionas ya de una puta vez El chico que no cuesta tanto evolucionar Gumbarrel 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 será la evolucion de... No existe Gumbarrel Ah, será el de agua Va a enviar el de agua Y contra los de agua El de planta Al 18 evoluciona Tiene pinta de gap Joder, me estoy quedando bloqueada Hostia, puta ¿Cómo me ha dejado al lado? Que no para de chuparmela La puta madre No sé qué Pokémon es este Gumbar parece de agua No, tú estás seguro Que no de agua No, tú estás seguro que no de agua ¿Eh? Vale Puta madre Ya está Vamos a enviar a esta Para que me suba de... Pégale fuego a la gamba A ver qué pasa Tú cre... Tú cre... Míralo Pero que hijo de puta Míralo ¿Cómo se resiste la puta cena? ¿Cómo se resiste la puta cena? Casi cuatro horas de directo Chaval Casi cuatro putas horas de directo Ha vencido entrenador Sofía ¿Podría ganarme la confianza de mi equipo Si sigo perdiendo contra ti? Mi dinero se ha llevado 960 No, va a que evolucione No te jode Esta noche no hay gamba para cenar Y sin cortar el vídeo La puta de oro Sí, 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 sí Te dije cada dos horas Me gustan los vídeos tochos Nidorina Vamos, ya era hora, joder Esto es forma... Forma Iberia, ¿verdad? O sea, no es un Pokémon que exista de verdad Lurabit ¿Qué joder? Ese es un Lurabit Pues no, no existe Lo que es el... Que sí existe el Pokémon Pero ahorita intenta aprender Learn Aullido Pero Prieta no puede aprender Vamos a ver qué es Aullido Bueno, Aullido creo que ya es igual Que sube el ánimo y aumenta el ataque Es lo mismo Bien Creo que profesor Félix no hizo una buena inmersión Regalándome este Pokémon inicial Intentaré ir a por otro gimnasio Y si veo que no puedo con él Pasaré de los Pokémon y volveré a casa Iba a acercarme a Valencia Pero el camino está cortado Según el mapa, el gimnasio más cercano está en Sevilla A ver qué tal se nos da Claro que no existe Vamos a dejarlo por aquí Porque de verdad Tengo hambre Pero hambre acérrima Una hambre mortal Una hambre voraz El Pokémon Gamma Luego viene más mamadísimo Yo como siempre guardo dos veces Vale, perfecto Bueno pues Vamos a despedir el vídeo Capítulo 1 ¿Cómo lo íbamos a llamar el vídeo? No me acuerdo ahora mismo ¿República Ibera Pokémon o República Pokémon Ibera? No, República Ibera Pokémon suena mucho mejor Bueno pues Como digo siempre Chao Hasta el próximo capítulo